Y la playa de Pilar fue recientemente habilitada con mucho éxito en cuanto a visitantes, pero también tuvieron algunos visitantes que no fueron muy agradables para la gente. Estamos hablando de un ataque de pirañas, donde cerca de 10 personas llegaron al hospital con las mordidas. Estamos viendo, recibimos las personas que están practicando, ya se están retirando pacíficamente de la playa. Hubo antecedentes de supuesta mordidura de pirañas en las costas, pero sin gravedad. Y acá estamos, la Policía Nacional siempre está apoyando. ¿Se tiene aproximadamente a cuántas personas le hemos volvido en el transcurso de estos tres días? Estos tres días tenemos aproximadamente como siete personas registradas por la Policía Nacional. ¿Rápidamente fueron asistidos todos? Sí, rápidamente fueron asistidos por la ambulancia que la municipalidad está brindando en esta zona, así también como la patriculera de la Comisaría Nacional. ¿Hasta las 20 horas? ¿Eso es de lunes a lunes o cómo es? Sería de lunes a lunes, de 10 de la mañana hasta las 20 horas, según emitió la ordenanza por la municipalidad.